Pisis, Pisis te espero una muy buena semana, te vas a estar estresando maravillosamente, ahora sí que cualquier cosa que digas tu pareja te va a entender de inmediato, incluso hasta con una mirada vas a ver tu pareja qué es lo que tú quieres. Esta es una semana perfecta para que si ya traías problemas con tu pareja, lo resuelvas. Y esto va tanto para casados como para solteros, incluso si los problemas han sido con la familia, con algún amigo o en nuestro trabajo, esta semana va a ser bastante buena para que arreglemos malos entendidos. ¿Por qué? Porque Pisis se va a estar comunicando muy bien. Pero bueno, también va a haber otro detallito esta semana. Ay bueno, ¿qué quieren? Ya saben que yo siempre tengo un pero, mis ángeles. Esta semana es muy probable que de repente se queden pensando que no me los están valorando, que la familia o la pareja o los amigos no me les reconocen todo lo que ustedes hacen por ellos. Mucho cuidado con esto, mis angelitos, porque esto es algo que ustedes creen o ustedes sienten, pero no necesariamente es cierto. Y si se me mentalizan con estas cosas, lo único que va a pasar es que a la menor provocación van a tener problemas con esas personas que ustedes sienten que no los están valorando demasiado. Esta es una percepción que van a tener ustedes. Hago la aclaración. Así es de que nada de malos pensamientos esta semana. Por el contrario, vamos a aprovechar que nos estamos comunicando muy bien para acercarnos más a la familia, a la pareja, al novio, a la novia. Y en lugar de hacernos ideas o estar pensando que no nos quieren o que quién sabe qué estarán pensando, mejor nos sentamos y platicamos. Oye, fíjate que he notado tal cosa. Oye, tú te sientes bien conmigo, porque fíjate que yo en ocasiones me siento así. Hablando se entiende la gente, Pisis. Así es de que nada de discusiones y mucho menos nada de andarse guardando cositas en el corazón, porque tú ya sabemos, Pisis, que a la menor provocación sacas todo y en una sola exhibición. Y generalmente lastimas sin querer con tus palabras y después andas por ahí todo arrepentido llorando por los rincones. Vamos a evitarnos malos ratos si no estás contento con algo. Se dice, no pasa absolutamente nada, pero no nos guardamos las cosas y mucho menos damos como verdaderas cosas que estamos imaginando. Arréglame esto y vas a ver que la semana se te va a ir maravillosamente bien, sobre todo con la pareja. Créeme, Pisis, que si no fueras una persona maravillosa, si no le gustaras a tu pareja, tu pareja no estaría contigo ya hace tiempo que se hubiera ido. Así es de que hay que tener un poquito más de confianza en sí mismo. En el caso de los solteros, con los papás o con los amigos, no se me demeriten, mis ángeles, porque ustedes son personas muy valiosas. Cuando una persona no es importante, pues uno la excluye absolutamente de todo y ni se molesta por preguntar cómo estás. No es el caso de ustedes, Pisis. Son personas valoradas. ¿Por qué? Porque son personas no solamente interesantes, son personas que transmiten mucha paz. Así es de que puedes tener la seguridad de que eres amado, eres querido. Y a las personas, por supuesto, que les encanta tu compañía. Pero bueno, los casados esta semana de verdad que la pueden llegar a pasar muy bien. Pisis va a traer una luz muy especial. Ahora sí que van a poder ellos, pues, expresar correctamente todas sus emociones. Van a estar comprensivos, van a estar muy tiernos, muy atentos, románticos. Y esta semana, como ya lo comentaba, es la mejor semana para que arreglen los malos entendidos que puedan estar teniendo dentro de la pareja. Si ustedes sienten que su pareja no les está poniendo mucha atención o que se ha distanciado un poquito de ustedes, esta semana es la mejor para que ustedes hablen con sus parejas del tema. Una escena romántica, no sé, invitarlos a caminar, a platicar con ellos tomados de la mano, como cuando eran novios, me les puede ayudar muchísimo. Así que los casados esta semana, déjenme los problemas para más adelante y esta semana concéntrense en sus parejas. No se van a arrepentir, eh, a ponerse muy románticos y apapachar a su pareja. Y bueno, los solteros también van a andar muy románticos, pero ustedes, mis angelitos, mucho ojo, eh, como decían en aquel comercial de los niños. Pueden conocer personas interesantes, pueden estar saliendo con personas interesantes, pero esto no quiere decir que sean buenas personas. Mis ángeles, no confíen a la primera, eso de ser muy honestos no deja nada bueno. La honestidad no es algo que se regale como si fueran muestras de shampoo en un supermercado. La honestidad es algo que damos en la medida que se la gana la otra persona, la confianza. ¿Cómo se gana en esta confianza? A través de sus acciones. Nunca hay que confiar temas privados a personas que no conocemos, salvo que esa persona no tenga contacto con nadie de su familia o no me les pueda hacer daño, pues adelante, desahogarse en ocasiones es bueno. Pero con personas que sí tienen acceso a su familia, a compañeros de trabajo, a sus amistades, mucho cuidado con lo que comentan. Porque lamentablemente lo que decimos nosotros muchas veces se repite, pero se repite con maldad. No en el sentido que ustedes están diciendo las cosas, sino que van un poquito más arriba de tono y pues después ponen palabras en la boca de ustedes que ustedes nunca dijeron. Así es de que mis angelitos, si les gusta una persona, no se vayan únicamente por la portada del libro. Hay que leerlo. Eso de juzgar a una persona de que como es bonita esta persona es buena, nada que ver, ¿eh mis angelitos? Muy atentos con las personas que conocen si quieren salir, si quieren divertir, adelante. Pero de eso a confiar y sobre todo a confiarle a esas personas, cosas privadas, nada que ver. Por otro lado, hay que tener mucho cuidado con esa necesidad de no estar solos, esa necesidad de compañía, esa necesidad de sentirnos abrazados, comprendidos. Aquí también pueden ustedes ponerle cualidades a algunas personas que no tienen. Muy atentos mis angelitos, no se me alejen de la realidad. Los avisos siempre los estamos viendo. El problema es que no siempre hacemos caso de ellos. No me justifiquen a una persona, no crean todas las palabras, como siempre les digo en este canal, acciones y actitudes. ¿Por qué? Porque esas no van a mentir. Muy atentos, diviértanse, salgan, pónganse muy románticos. Si les sale por ahí alguna invitación, no digan que no. Pero a cuidarse mucho, hay que blindar ese corazoncito para que no me los lastimen. En cuanto al dinero, pues los signos de agua van a andar muy gastalones. Tú también, Pisces, trata de no gastar dinero que deberías de guardar. Ya sabes a qué me refiero. Ay, qué lindo, qué precioso, lo compramos y directo al clóset o a los cajones a estar guardado, quién sabe por cuánto tiempo. Y para cuando por fin nos decidimos a utilizar aquello que compramos, ya no nos viene o ya no nos gustó y nuestro dinero está gastado. Todas las compras que me hagas esta semana, que sean compras inteligentes, que sean cositas que tú compres en el entendido de que las necesitas, de que sí son necesarias en tu hogar o que si te compras algo para tu guardarropas, sean prendas que vas a estar utilizando. De otra manera, el dinero está mejor ahorrado. Lo que siempre les digo aquí es tal cual, mis ángeles, vale más no necesitar el dinero y tenerlo en el banco a necesitarlo y estar en ceros en nuestra cuenta, mis angelitos. Vamos a evitarnos malos ratos y vamos a tratar de ahorrar. Con la familia es muy probable que ustedes traten de darles todo lo que les piden porque a ustedes les gusta verlos felices, pero mis angelitos no siempre se pueden en este momento, pues los tiempos no están para dilapilar el dinero, así que muy atentos. Y bueno, en cuestión de trabajo no me les va a faltar, mis angelitos. Los signos de agua esta semana van a estar con eso de ya no estoy a gusto, quiero un cambio. Yo creo que sería mejor buscar hacer otra cosa. Mis ángeles, eso se les va a pasar. No es buen momento para cambiar de trabajo, mucho ojo con eso. Ciertamente la rutina ya me los tienen cansados, pero pues, mis ángeles, el trabajo es así, por algo se nos paga. Si el trabajo fuera siempre divertido, no nos darían un sueldo, al contrario, nos cobrarían por ir a trabajar. Los que se dedican a las ventas o los que tienen trabajo por su cuenta, esta semana me les pueden salir negocios interesantes. Aquí es importante que pidan anticipos, mis ángeles, para que no se vayan a llevar sustos. Acuérdense que, pues todo lo que son estafadores, gente mal quedada, va a estar a la orden del día. Así es de que sí podemos prepararnos para que, en caso de que la persona nos diga que siempre no quiere algo, si nosotros ya compramos el material, no vernos afectados, hay que pedir anticipo. Digo, más vale prevenir que lamentar. Y bueno, si las cosas de repente no están marchando como ustedes quieren, o si de repente sienten que están estancados, mis angelitos, esto va a pasar siempre cuando estamos en algún proyecto. Así son las cosas. De momento se avanza mucho, de momento las cosas se quedan como detenidas y de momento vuelve a caminar todo y llegamos hasta el final. Vamos a tener paciencia, hay que seguir trabajando, no se me distraigan con otras cosas. Esta semana lo que va a ser muy importante es que nos dediquemos a lo que estamos haciendo hasta que le demos fin. Nada de ya empecé aquí, ya empecé allá, ya empecé más allá y a última hora no terminas absolutamente nada. Dedícate a una sola cosa y asegúrate de que lo vas a terminar esta semana. Créeme que no te me vas a arrepentir, vas a sentirte más confiado y sobre todo vas a brillar por tus habilidades. Y esto por supuesto que puede traerte un poquito más de responsabilidades pagadas, por supuesto. Y como te digo, si te dedicas a trabajar por tu cuenta o si te estás dedicando a las ventas, por supuesto que esto también va a hacer que tengas nuevos clientes. Así es de que en lo que se refiere a trabajo, esta semana te va a ir bastante bien. Y si algo no sale bien, es cuestión tuya de que es muy probable que te sientas un poquito cansado. ¿De qué? De las rutinas. Pero ni hablar, mis ángeles, ánimo, que este mes se va a poner muy bueno. En cuestión de salud, mis angelitos, no es que vayan a estar mal. De hecho, van a estar bastante bien de salud. Sin embargo, hay que cuidar la retención de líquidos esta semana. De preferencia, mis angelitos, no me consuman demasiada sal. Y si son personas que tienen problemas con la presión, hay que estar muy atentos a los dolores de cabeza. Hay que estar atentos si nos sentimos mal para acudir al médico. Los que saben ya que tienen que tomarse sus pastillitas diarias, no me las dejan para mañana o para ya que tenga tiempo. Hay que estar muy al pendiente de todas las personas que sufran de presión alta o baja esta semana. Y bueno, con el tema de la retención de líquido, las mujeres no se me depriman. No están más gorditas. Siguen igual de sexys y lindas. Simplemente van a estar reteniendo un poquito de líquidos. Así es de que vamos a bajarle un poquito a la sal. Y como ya les vengo comentando, mis angelitos, si podemos hacer un poquito de ejercicio para mantenernos de buen humor, para mantenernos sanos, pues ¿por qué no? No digo que lo hagan en la mañana, aunque sería lo ideal. Pero ya en la noche, cuando lleguen a su casa, en lugar de tirarse en el sillón a ver la televisión un rato, ¿por qué no hacen un poquito de carrerita en fijo? Es decir, hacen como si estuvieran trotando mientras que ven su novela o las noticias o alguna cosa, de ahí se me van a bañar y a la camita con una infusión caliente de un té de azares, de tila, algo que me los relaje. Pero sí es bien importante, mis angelitos, que cuidemos la salud en lo que es presión alta y baja y todo lo que sea retención de líquidos. Fuera de esto, no tienen por qué presentar absolutamente ningún problema. Y bueno, con la familia aquí sí vamos a tener todo un tema, mis angelitos. Vamos a tener algunos tiras y aflojas con la familia. ¿Por qué? Porque ustedes son buenos, tienen corazones nobles y es muy probable que algunas cosas que estén sucediendo dentro de su familia no sean del todo agradables para ustedes. Lo mismo con los amigos. Un amigo que está haciendo algo que ustedes consideran que es injusto o que es algo, pues que lleva su maldad, es muy probable que se sientan incómodos. Sin embargo, mi consejo, no se metan, mis ángeles, salvo que sea una cuestión de vida o muerte. Ustedes tienen su manera de ser y cuando una persona está enojada, está molesta y está pensando en hacerle daño a otra o en hacer las cosas de una manera que no es muy ética, que digamos, cuando otra persona le dice no es correcto, lejos de agradecerlo, se sienten pues ofendidos, atacados, a la defensiva. Y ustedes yo creo que esta semana no están como para recibir agresiones de ningún tipo. La gente agresiva no es la gente que más le agrada a Piscis, no porque no puedan lidiar con ellos, porque como ya lo hemos dicho aquí muchas veces, Piscis es muy bueno, tienen un carácter lindo, pero una vez que me los hartan, ¡ay, ay, ay, a correr! Porque se les aparece el mismísimo tiburón. Pero esto me los desgasta muchísimo, porque después de un buen pleito, tenemos un Piscis lloroso, con sueño y no queremos eso, Piscis. A ti todos los corajes que son familiares, que tienen que ver con la pareja, con la familia, con los amigos muy queridos, te afectan enormemente emocionalmente hablando. Así es que vamos a tratar de evitarlos. No opines si algo no te parece, o si de repente algo que tú estás viendo te parece muy injusto. Esta semana, por favor, vale más decir, mira, yo creo que esto no es correcto, pero yo creo que tú sabes lo que estás haciendo. Nada de yo te apoyo, dime qué hacemos, porque te vas a sentir incómodo. Y eso te lo digo porque Piscis es un buenazo. Es muy probable que sin estar de acuerdo, pues decidas ayudar a alguien porque es tu amigo, porque es de la familia, pero te va a quedar una cruda moral. Así es de que si son cosas que no van contigo, si son cosas que a ti te parecen malas, de preferencia no intervengas en lo absoluto. Y créeme que no va a pasar nada malo, posiblemente también dentro de lo que es la familia y los amigos hay algunos malos entendidos que hagan que el ambiente no sea del todo agradable. Aquí el consejo de la abuela, si esos malentendidos te afectan de alguna manera, hay que aclararlos en el momento, pero no necesariamente discutiendo o enojándonos. Hay maneras de decir las cosas aún cuando es grave lo que vamos a tratar. Acuérdate que cuando dos personas gritan, ninguna de las dos se escucha ni se entiende. Y lo único que nos vamos a llevar es un coraje más grande que el que traías cuando llegaste a reclamar. Así es de que vamos a tratar de sacar nuestras cosas en sana paz. No estoy diciendo que sea fácil. Yo sé que cuando hay malos entendidos, pues no reaccionamos del todo bien. Y no nos hace feliz que terceras personas vengan a crearnos problemas. Sin embargo, mis ángeles, cuando hablamos nosotros de una manera educada, ¿sabes qué? Mira, me enteré que está sucediendo esto. Te voy a suplicar que evites meterte en mi vida. Yo no me meto en la tuya. Respeta tú la mía. Y si hay algo que aclarar, lo aclaras, pero sin enojarte, sin estresarte más de lo que va. Esta semana, mis angelitos, tomen las cosas de quien vienen. Algunas cosas las dicen parientes tan chismosos que ya toda la familia saben que la mitad de lo que dicen es mentira. Y no se me enojen demasiado, simple y sencillamente aclaran los puntos y se acabó. Y ya lo saben. Nada de meternos en cosas que consideremos injustas o malas. Por otro lado, mis angelitos, si hay algún tipo de discusión fuerte, mi consejo aquí media vuelta y se me van ustedes a sus habitaciones o agarran sus llaves y se me salen un poquito a la calle. A que se me despejen, porque sí podrían tener reacciones ustedes poco agradables. Y si hay algo que odia a Pisces es tener que mostrar ese lado que tienen agresivo también cuando ya me los cansan mucho. Por lo que les comentaba, que después ustedes se sienten un poquito, pues, tristes, se sienten arrepentidos de que lastimaron a la otra persona, etcétera, etcétera. Y queremos evitar esto. La semana en sí viene bastante agradable, Pisces. Así es de que disfrútala y no te me subas a trenecitos del terror de nadie esta semana. Al contrario, disfruta que vas a estar romántico, que vas a estar agradable y hay que ir con la corriente. Acuérdate de eso. Nada de ir con la corriente. Si se nos presentan problemas, vengan. Ya veremos cómo se solucionan y si están sucediendo por algo será. Nada de ponernos trágicos. Pero bueno, mis ángeles, hasta aquí me quedo con Pisces. Yo soy Gina Mateos. Estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video y ya lo saben. Si no están suscritos a mi canal, por favor, suscríbanse. Yo aquí les regalo un jaloncito de orejas de vez en cuando. Si quieren ayudar a la abuela, compartan el video y si les gustó, regálenme un like porque son importantes para mí. Bendiciones, mis ángelitos. Que tengan una semana maravillosa, llena de bendiciones y de alegrías. Cuídense mucho y no se olviden. Los quiere su abuela virtual. Gracias por su tiempo.